Vamos a platicar ahora con Sergio Loredo, él es director general del grupo Tecnocen. Tecnocen es la empresa que tiene bajo su resguardo en este momento la página de Visite México, el portal de la Secretaría de Turismo, que está inhabilitado técnicamente hablando prácticamente desde el fin de semana. Esta empresa Tecnocen tiene diferencias con Braintivity, que es la compañía que firmó hace ya más de un año el contrato con Master Tour para ser el administrador de este motor de promoción Visite México. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes y mucho gusto. Hola, Darío, mucho gusto. Platícanos, por favor, Sergio. Más que nada, sí, te escucho. Queremos saber cuál es el estado que tiene en este momento la página institucional de la Secretaría de Turismo. No sé si ya se puede acceder a ella. Si no, explícanos qué es lo que está pasando, por favor. Mira, bueno, nos vimos en esta penosa necesidad de suspender el servicio, ya que, como bien dice en el letrero, suspensión por falta de pago. Esta empresa, Braintivity, como bien mencionamos ahí en la carta, debe ya más de nueve meses. Y, bueno, pues es una situación que a todo mexicano incómoda y, pues, entiendo yo, entiendo el impacto que puede generar para todos, porque es nuestra imagen ante la percepción internacional para visitarnos, nacional también. Entonces, este, lo que te puedo decir es que ahora la página se encuentra en una ventana donde está suspendido el servicio, ya que nuestra empresa, pues, decidió de mantener un servicio que no se paga. Claro. Sergio, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rogelio, mucho gusto. Sergio, ¿nos podrías comentar si ya hay alguna demanda para, pues, tratar de recuperar estos adeudos que nos mencionas y ver, digamos, una ruta por ese lado para esclarecer ahora sí que todo este tema de Visit México? Bueno, primero que nada me gustaría mencionarle a la audiencia, al pueblo de México y a nuestros regidores que también están a cargo de estos activos. Nosotros, primero que nada, entablamos una conversación para negociar el pago, dar una facilidad de planes. En la carta, como bien menciono, ellos tenían una visita programada el jueves para darnos un plan de pago sobre el contrato y no acudieron a la cita. Llegaron el viernes con un notario para informarnos que les diéramos los activos de un día para otro. Cabe mencionar que la entrega de estos activos es importante comentar que no se pueden entregar de un día para otro y menos con gente que no está capacitada. Entonces, por eso es que no hemos iniciado un proceso en ese momento. Ahora, si bien es cierto, ahorita ya estamos con una estrategia legal para poder recuperar los gastos y eso es lo que te podría dar de respuesta con respecto a la situación legal. Oye, Mari, ¿cuánto es lo que te deben? Perdón, Sergio, ¿cuánto es lo que te deben? ¿Cuántas facturas y por qué montos dices que te deben? Mira, tienen una facturación mensual de 10 mil 565 dólares. Multiplícalo por 13 meses y vamos a llegar al resultado de 137 mil dólares. Al día de hoy solamente de ese servicio han pagados cerca de un millón 250 mil. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, también son dos compañeros que están dando servicio. Una es la del hosting, que es Tecnocen, otra es la de la administración de dominios. Estas personas nunca han pagado los dominios. Y es muy delicado porque yo creo que es producto de ignorancia o de malos manejos de parte de ellos. Puesto que pagar un dominio es sumamente económico. Estamos hablando de 500 pesos los MX y los .com seguramente una cifra similar. O sea, no es un tema de, aprovecho para decir que no es un tema de secuestro. También me gustaría informar a tu audiencia de otros puntos que quisiera yo tocar. Y este, no sé si ahorita sea oportuno, quieras preguntarme algo más. Sergio, ¿hay alguna postura por parte del gobierno federal que pues sería, junto con toda la industria turística, pues parte de los afectados de este conflicto con Visit México? Me parece una pregunta excelente porque, mira, aquí aperturo para dar dos comentarios muy importantes. Uno, nosotros primero que nada somos una pyme. Somos una pyme, ¿sí? Somos una pyme que no estamos, que nunca hemos tenido un problema de estos. O sea, siempre hemos podido tener un acuerdo con los clientes con temas de pagos. Entendemos cuando se complican las cosas. Y aprovecho para decir dos cosas por respecto a lo que me preguntas. Primero, sí, claro, estamos conscientes de esta situación. Ante el gobierno federal hemos extendido a presidencia el día de hoy la entrega de todos los activos. Yo considero que los activos deben de estar apegados a las políticas del gobierno federal con esta unidad que hizo de estrategia digital. Para que lo administre, quien sí lo conoce, quien sabe lo fácil que es pagar un dominio y no descuidarlo. También les quiero comentar que el proceso de la entrega de dominios entre los registrantes está en proceso. Es decir, los registrantes son entidades autorizadas por la ICAN. La ICAN es la entidad que regula el registro de los dominios. Y estamos iniciando el proceso para entregarlos correctamente. Pero sí quiero mencionar una cosa importante. Nosotros ni hemos hecho extorsión. No hemos hecho ninguna clase de secuestro. Tan es así que hoy tenemos el dominio y el registro, perdón, y el certificado de seguridad del tiangisturistico.com que la empresa responsable es crear y sigue en línea. Lo que hoy se complica, dado que no hay un presupuesto que podamos ya otorgar, es el hosting. El hosting es bastante costoso ya que este sitio tiene entre 700 mil visitas y un millón de visitantes al mes. Entonces tuvimos que poner una infraestructura redundante, tanto en base de datos como en servidor. Ya los expertos les podrán hablar detalles técnicos, pero una infraestructura así, junto con un personal que tenga estos conocimientos, está rondando cerca de los 8 mil dólares. Al menos esto es lo que nos cuesta, con todas las certificaciones que tenemos ISO 27000 y CMMI. Entonces, ISO 27000 de la seguridad de información, CMMI de hacer las cosas bien. Ahora, les quiero comentar algo. Estamos muy conscientes del impacto que tiene este mensaje para la industria turística. Por eso decidimos que al final de esta entrevista vamos a subir el sitio nuevamente. Vamos a nosotros nuevamente pagar estos costos. Son costos que ustedes bien saben ahora con la época de COVID son más complicados todavía llevarlos. ¿Por qué queremos hacer esto? Para que no sea afectada a nuestra industria. Porque yo también amo a mi México, a nuestro México. Le quiero decir a todos que esto es un gesto, porque yo estoy consciente del impacto que potencialmente, y esto es lo que no ve esta empresa, pagar 130 mil dólares verdaderamente es una mirruña con respecto al impacto que le genera a nuestro México. Entonces, yo voy a financiar nuevamente esto. Voy a dejar 15 días más. Lo que quería preguntar, Justo, 15 días más. Dices que no tienes secuestrado el portal, pero en los hechos lo tienes secuestrado. Y lo estás manejando a capricho. O sea, sí es muy grave el daño que le estás haciendo al país en materia de imagen. Porque un conflicto entre particulares lo estás llevando ya a un terreno en donde estás afectando un activo que es del Estado, en este caso no es ni de tu cliente ni de un particular, sino más ni menos que de la Secretaría de Turismo. Sí, mira, permíteme decirte. Y desde el viernes de diciembre hay un entreo ahí que dice que cualquier turoperador internacional, cualquier aerolínea, cualquier, un mejor que nadie lo sabe, cualquier hotelero no puede entrar, porque hay ahí un mensaje de que no se paga. Y mi pregunta es, ¿se supone que ya te habían pagado, no? Se supone que ya te habían pagado los niños desde el 15 de julio. Mira, como en la carta lo decimos, cuando nos pagan les emitimos factura para evitar tener obligaciones fiscales y en caso de que estas personas no nos paguen, tendremos que pagar recargos y más cuestiones fiscales. Sí te quiero aclarar que no hay ningún momento ningún secuestro. Quiero que también te pongas en nuestro pies porque no nos están pagando el servicio. Ok, entonces nosotros lo que estamos haciendo es tener el gesto de activar nuevamente el servicio, nuevamente financiarlo. No sabemos en qué condiciones están esas personas de pagar. Nuestra intuición nos dice que no. Ya les platiqué la situación de la reunión del plan de pagos. Es que me tengo que ir a un corte. No sé si tendrás oportunidades más adelante en la semana de volver a platicar contigo sobre esto. Mira, lo voy a evaluar con mi equipo de comunicación, pero yo lo que quiero decirle a ti, autoauditorio, que nosotros estamos conscientes del impacto que tienen estos activos de nuestro México. Estamos en proceso de entregarlos. Hoy se va a ver en línea el sitio. Aquí en拍a. Y lo que sí es bien importante. HAY ISA P weakened. Y lo que sí es bien importante. Hay Focus debes conmigo 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 conmigo. ¡Gracias!